Poncho Alizarra, que emoción, 30 años de banda Recoditos, debe ser muy emocionante para ustedes, no como familia. Pues si, es muy emocionante, muy emotivo, el poder tener la oportunidad de estar celebrando 30 años de la banda Senadores de los Recoditos, una agrupación que le ha dado tanto a la música mexicana, con tantos éxitos, con tantos logros que ha tenido la banda, así que, pues contentos de poder celebrar 30 años aquí en nuestra tierra, Mazatlán, Sinaloa. Eso es bien importante, además en carnaval, Poncho. Sí, ¿por qué en carnaval, mi querida Tere? Porque en carnaval es donde surgen los Recoditos, hace 30 años, entonces, pues qué padre que podamos estar celebrando este aniversario, a más de 30 años de fundada la agrupación, precisamente en un carnaval. Así es, porque además, fíjate, estar en Mazatlán, tener una banda de más de banda El Recodo, tener otra banda exitosa, yo creo que para la familia, para la empresa, es algo muy satisfactorio. Pues sí, desde luego que es muy satisfactorio poder tener la oportunidad de tener dos agrupaciones que son muy exitosas, obviamente una por cada lado, en este caso, Los Recoditos, haciendo su propia historia, la banda El Recodo, desde luego, haciendo su propia historia también, que eso es algo muy importante, continuando con la historia, ¿no? Entonces, eso es lo más interesante, que las dos agrupaciones, cada una está haciendo historia en este medio tan bonito que es la música mexicana. Oye, Mazatlán, Mazatlán está creciendo muchísimo, de hecho tú estás muy metido en esto que es la Riviera Mazatlán. Cuéntame un poquito de cómo ha crecido Mazatlán, cómo está creciendo, qué ofrece ahora. Bueno, tú que has tenido la oportunidad de acompañarnos en tantos años que tenemos el gusto de conocerte, imagino que te has dado cuenta del crecimiento tan impresionante que está teniendo Mazatlán, ahora con este proyecto que están tomando para bien, de poder juntar a seis diferentes municipios del sur del estado de Sinaloa, desde Escuinapa, Rosario, Cozalá, Elota, desde luego que Mazatlán, Concordia y Escuinapa, es algo padre porque estamos ofreciéndole al mundo las bondades que tiene nuestra tierra, desde nuestras playas, desde nuestra, desde nuestra, desde nuestra, este... La infraestructura, la comida, la música, tenemos a 30 minutos la sierra, con paisajes espectaculares, en fin, la verdad, está muy padre esta parte, somos la puerta hacia el acuario más grande del mundo, que es el acuario acá del Golfo, de acá del Mar de Cortés, así que pues contentos de poder compartir todo esto para el mundo entero. Así es, porque tienen el Mar de Cortés, tienen el Océano Pacífico, o sea, tienen tantas cosas, la mejor comida del mundo, digo yo. Bueno, la comida, tú sabes, aquí es buenísima, la cerveza ni se diga, las mujeres para los que les gustan los hombres, y bueno, digo, ya sabes, ¿no? De todo, hay de todo, hay de todo, mi ponchón, hay de todo. Pues muchísimas felicidades a ti, a tu familia, por estos 30 años de recoditos, todos los años de recodo, las cosas nuevas que está haciendo recodo, y bueno, lo que viene para recodo, ¿qué más viene para recodo este 2020 o en esta primera mitad? Bueno, ahorita, por lo pronto, estamos enfocados en esta aniversidad de los recoditos, pero terminando esto que termina el martes, primeramente Dios, pues ya nos enfocamos en lo que viene con la banda, es de disco nuevo, que ya estamos grabando, ya sacamos algunas canciones, en fin, pues muchas cosas que queremos compartir más adelante con todo el público. Claro que sí, ojalá que sí se haga esa gira espectacular, ¿con el Mariachi Vargas seguirán haciéndolo? Sí, que es algo que nos encantaría poderlo traer acá a México, verálo, el 200 años de música mexicana, luego tenemos también programado ese reencuentro con Julio Preciado. Que ya va un poquito mejor. Gracias a Dios, y bueno, pues ahí va la cosa, ¿no? Pues muchísimas felicidades, muchas gracias, Poncho, como siempre. Muchas gracias, te quiero mucho. Igualmente. Gracias por venir. Gracias.